Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com Mucho más que un casino Seguimos con más de la competencia de buenos vecinos por 5 mil dólares Vamos a la próxima ronda y vamos con Los Pérez Próxima ronda Cultura Popular de Puerto Rico La Familia Pérez, luz número 1 ¿Qué primera actriz protagoniza la película Perfume de Gardenias? A. Gladys Rodríguez B. Luz María Rondón C. Ángela Meyer Le toca a Los Pérez ahora La A La A Gladys Rodríguez Dice mi amigo y eso es Ay, correcto Era Luz María Rondón Próximo Nos vamos con Los Reyes ahora Familia 2 Los Reyes ¿Cómo se llama el documental inspirado en la vida del artista puertorriqueño? Antonio Martorell Antonio Martorell A. El accidente feliz B. Si me da tiempo C. Sonó Sonó La familia Reyes La A La A Y eso es Correcto Vámonos con la familia Santiago Nicole Rosa Nicole Rosa Y Lizzie Familia Santiago Aparte de Lifon Ciudad y Yankee ¿Quién compuso la letra de la canción Despacito? A. Draco Rosa B. Tommy Torres C. Erika Ender La C La C Y eso es Correcto Claro que sí Vamos para la próxima ronda Empatados a uno Falta una ronda Lugares de interés en Puerto Rico Familia Pérez ¿En qué municipio se encuentra la reserva natural humedal Punta del Viento? A. Rincón B. Patillas C. Yabucoa Familia Pérez La A La A La A Rincón Ella dice que la A Rincón La familia Pérez dice que la A Y eso es Incorrecto Esos patillas Vámonos con la familia Reyes en la posición número 2 Los Reyes ¿En qué municipio se encuentra la plaza Almirante Cristóbal Colón? A Mayagüez B. Cabo Rojo C. Ponce A Mayagüez Eso es Correcto Mayagüez Muy bien Vamos con la familia Santiago ¿En qué municipio se encuentra el centro ceremonial indígena de Caguana? A. A. Camuy B. K. J. B. C. Utuado La C La C La C Y eso es Correcto Empatado Los Reyes y los Santiago con 2 Ok Los Pérez Gracias por haber estado con nosotros Pueden pasar a su posición Gracias por haber estado con nosotros Lo hicieron muy bien Pero Ronda de eliminación Uno de ustedes dos Pasa a la próxima ronda Comenzamos la ronda de eliminación Ya Y comenzamos con los Reyes Personajes ilustres de Puerto Rico Familia Reyes ¿Cómo se llamaba la persona que aparece en la foto? A. Luisa Capetillo B. Julia de Burgos C. Mariana Brasetti Familia Reyes La C La C Correcto Voy con los Santiago ¿Cómo se llamaba la persona que aparece en la foto? A. Luis Muñoz Marín B. José Campeche C. Luis Muñoz Rivera La C Correcto Tenemos que seguir Voy a pasar la ronda Voy a pasar la ronda Porque vamos para una ronda nueva Que es Municipios de Puerto Rico Vamos al mambo Familia Pérez Voy con ustedes Silencio total en el estudio ¿Qué municipio de Puerto Rico está señalando? Señalado en color rojo A. Sabana Grande B. Guayanilla C. Guánica La C. Guánica C. Guánica Y eso es Incorrecto Guayanilla Vámonos con los Santiago Vámonos con los Santiago Cerca Próxima ¿Qué municipio de Puerto Rico está señalado en color rojo? Asidra B. K. J. B. K. J. B. K. J. C. B. K. J. Le hicieron excelente Pero hasta aquí nos quedamos porque Nuestras amigas llegaron Para la próxima ronda por los 5 mil dólares Y J. D. K. J. Y J. D. K. J. Mira quién está ahí Llegó Santa Dímelo Santa Feliz Navidad Al pueblo de Puerto Rico De Puerto Rico gana Santa Yo tengo aquí El número Mira Jiji tiene aquí el número Ajá Que Está El logo de tu planta PR.com Muy bien Si me dicen dónde está el logo De la caja 1 La caja 20 Se van a llevar Mira, mira, mira Eso que está ahí Mira, eso que está ahí J. Dímelo J. Para ella Esa es la batería Que es perfecta Para apartamentos Condominios Bueno, obviamente Puedes dormir al lado de ella Porque no hay Humo Que salga de ella Es una batería de litio Te prende hasta La nevera En tu casa Te da hasta 7 horas Prendida con la nevera Así que Llama ahora 251-3131 O entra a TuPlantaPR.com Y tiene la placa solar Que usted la pone Si usted vive en un apartamento Es un éxito Porque la puede poner Mire En el balcón Así mismo A cargar Y entonces puede conectar ahí Mientras estás cargando La batería Puedes encender Los utensilios Como abanico Televisor El wifi Y todas esas cosas ¿Dónde puede llamar Para conseguirlo J.D.? 251-3131 O puedes entrar A tuPlantaPR.com Perfecto Santa Ajá Quiero que alguien Se lleve ese producto hoy Ahora Todo el mundo llamando 641-2178 Viene 641-2178 Call me Call me Ahora mismo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sí, ¿Quién me habla? Carmen de Humacao Carmen de Humacao Carmen de Humacao Carmen, estoy aquí Con Santa Estoy aquí con Jiji Y estoy aquí con Cascanueces Queremos que usted se lleve Ese producto por Humacao Que sabemos que se va Mucho la luz también Para Humacao De la 1 a la 20 De la 1 a la 20 ¿Dónde está el logo De tuPlantaPR.com? Las 7 Las 7 Las 7 Oh, oh, oh Búscala Jiji Vamos, que queremos regalarla Que hoy está el ejecutivo mayor De tuPlantaPR.com Aquí en el programa En el estudio Se va La tiene Jiji Se va Ahí la tiene Mira, mira Jiji A la 2 Espérate Llévale esa Julito Dile a Julito Que esa no es Vete Corre, corre Mi amor La 7 no es Otra Carmen Esa no es Esa no es O quiere la 7 Ay, no sé Pero me están diciendo Que esa no es ¿Por eso? Pues dámela bien La 10 La 10 Se escucha mejor La 10 La 10 La 10 Lleva la playa La 10 Dale nena Otra Otra Carmen La 10 No, no Dame la 10 Ah, ya entendí Ok, ya entendí ¿Cuál? La 15 La 15 Ahora sí La 15 Busca la 15 Mira Jiji Espera por Don Ale Llévasela A las chicas Que van por el carro Mira A Sony A la nena Esa no es Esa no es ¿Tú la quieres para atrás? No, Carmen No No, no, no Entonces dame La 14 Ahí fue Ahí fue Ahora sí Ahí se fue Se fue La batería de litio Se fue Carmen ¿Qué pasó? Oja Vamos a ver La 14 La 14 Sí ¿Qué tú crees? Tu última oportunidad No Dime, Carmen Carmen Dime No Dame otro número Corre Último 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 Carmen ¿Cuál? ¿19? ¿19? Sí ¿19? Sí Se nos perdió la 19 Mira de aquí Mira que hay reunión hoy Vámonos con la 19 Carmen Me tengo que ir 19 a la 1 Se va A las 2 Se va Y a las 3 Y no Carmen ¿Tú sabes dónde estaba? ¿Cuál era? ¿Cuál era don Alex? La 16 ¿Dónde está la 16? Ábrela ahí Para que vea Mira la 16 Carmen Traté de ayudar Todo lo posible Porque hoy está el ejecutivo De tu planta PR.com Aquí Tenemos permiso Ábrelo Mira Estaba ahí No juegues Gracias Vengo con el Open Talent Show Que viene buenísimo Vengo rápido Que estamos en vivo Jiji Míralo ahí No te quite No te quite Tengo allá Tiene una razón